LUCENI Soy Luceni, estoy trabajando con ADRA de hace un año y de verdad que me siento muy bien haciendo ese trabajo siento que la más beneficiada de todo eso soy yo y dedicar estas horas de mi vida a esas personas que necesitan de verdad para mí es una gran satisfacción Hola, mi nombre es Marvick soy voluntaria acá en ADRA y es una labor que me gusta mucho porque ayudo a cuidar a los niños mientras sus madres están recibiendo clases y es algo que de verdad me orgullece y me gusta ayudar a los niños de esta mano Mi nombre es Sabrina Caci, soy voluntaria de ADRA les colaboro como maestra de alfabetización enseño a las árabes musulmanas a hablar el español y a escribirlo y entenderlo sobre todo al tener la ventaja de saber dos idiomas hablo el árabe y hablo el español les puedo ayudar a traducirles las palabras a que lo entiendan les hablo sobre la cultura también de aquí la ecultura para mí es una satisfacción muy grande de poder participar de poder regalar mi tiempo sin esperar nada a cambio y pensar, llegar a casa y pensar de que hoy he hecho algo por alguien y sobre todo lo que es escribir, entender, leer, aprender que tenga confianza en sí misma que yo sé hablar, puedo contestar, puedo escribir y puedo entender que os pueda ser útil y que no tengáis claro